Seguimos bailando con Rommel Gozadero esta noche con toda la gente celebrando 28 de julio. Para los amantes de las alzitas y son los que nos vuelven a bailar, ¿cómo dice? Este amor secreto, amigo, muero sin tener el beso de tu boca, soñando en la clase de tu piel, amor. Amigo, yo le siento celos hasta el propio tiempo, conmigo solo no me mojaste crecer como el fuego, si creo que antes de nacer te he estado amando. Y ahora tengo que morir de ser, ¿cómo dice? Que locura enamorarme yo de ti. Que locura voy fijar que gusto en ti. Y en silencio llevo, te quiero y como, Tengo que morir de ser, ¿cómo dice? Que locura enamorarme yo de ti. Más fuerte, más fuerte. Me lo puedo fijar muy pulso en ti. Y mi voz, en tu nombre, en tu lado, en mis temores. Amigo, yo le siento celos hasta el propio tiempo, conmigo es un amor no me hace crecer como el fuego, si creo que antes de nacer te he estado amando. Y ahora tengo que morir de ser, ¿cómo dice? Que locura enamorarme yo de ti. Que locura voy fijar que gusto en ti. Y en silencio llevo, los quiero y su amor lleno todo ello de nuevo. Que locura enamorarme yo de ti. Mejor. Que locura voy fijar que gusto en ti. Y mi voz, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en mis temores. ¡Llévalo! ¡Mi gente para una bulla! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Que locura fue enamorarme de ti sí al saberme de tu amor ya tenía de él Mas mi unitura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepa la impresión de tu presencia ha causado de mí Pero locura fue enamorarme de ti Pecí era por apoyo yo de ti Sabiendo que lo pecido de tu parte Era solo mamita Mami Mami lekino que si inspirado en mi el deseo欄 puse ella Lo de locura fue Enamorarme de ti como querrei nada por la mia ¿Puedes que me pierdo son così Mina Y mami Te quiero ver Sara Me escucha bien gee товец Sara Se hace llenas a mis reclamos Aunque solo ya sea una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus sentencias Enviciaré de ti Por mis besos de placer Te enseñaré lo que es amor Oye, decidme